Bueno, pues una jornada más. Vamos con la previa y los pronósticos y los resultados de la anterior jornada, tanto de la Liga Madrileña como de la Liga Valenciana. Esta jornada, la previa de la jornada, solo haremos de Valencia, ya que en Madrid no hay liga por el puente. Vamos primero con los resultados de la anterior jornada. En Valencia primero vemos un partido adelantado que ya comentamos en su día, Obociti-Marquesat contra Castellón, que ganó el joven equipo de Marquesat 3-0. Gran resultado y buen comienzo de temporada del Obociti-Marquesat, que se coloca octavo con 6 victorias y solo 3 derrotas. Uno de los partidazos de la jornada fue el Alcalatén 1-Valenciano-Natación 2. Alcalatén, que está muy arriba, con 7 victorias y solo 2 derrotas, que son estas 2 derrotas de esta jornada. Va cuarto clasificado, sacó un punto de uno de los favoritos al título. Resultado muy importante para ellos y que hace que el valenciano ya lleve 2 derrotas, aunque han sido ante rivales muy duros. Después tenemos por aquí, jugando en el frontón de Daimus, un Miramar 2-1, también buen comienzo de Liga del Miramar, que va a séptimo con 6 victorias y solo 3 derrotas. Al Daya está en la zona baja, en la posición número 14, con 2 victorias y 7 derrotas. Después tenemos por aquí, un interesante Guadagasuar 2-Elche 1. Buen resultado para el equipo local, aunque seguramente querrían el pleno. Elche sacó un punto muy valioso y se colocan en la novena posición con 4 victorias y 5 derrotas. Guadagasuar va quinto con 6 victorias y 3 derrotas. El penúltimo partido de la jornada fue... bueno, bueno no, que además no lo veía. Fallos del directo. Bueno, el siguiente partido que comentamos es el Alcántara de Schuylker 3-Rocafort 0. Rocafort no termina de comenzar los buenos resultados. Lleva 3 victorias y 6 derrotas. Esta vez era difícil ante Alcántara. Un equipo que está bastante arriba en el segundo puesto con 8 victorias y 1 derrota. Luego tenemos al líder que venció las 3 partidas contra el Canals. El Canals todavía no ha podido puntuar, aunque tiene unas parejas bastante interesantes. Esta jornada no era muy propicia para puntuar, ya que Portacueli es un equipo muy duro y que es el favorito para lograr la liga con permiso del Valenciano y el Incusa. Lleva 9 victorias y 0 derrotas. Luego tenemos un Incusa Silla 3-4 de Pobl 0. Gan resultado para el equipo de Silla, que vuelve a la senda del pleno. Y se coloca en la sexta posición con 6 victorias y 3 derrotas. Y el último partido de la jornada fue un interesante Chirivella 2-Cheste 1. Buen resultado en casa para el Chirivella, que logra sus dos primeras victorias de la temporada ante un gran equipo como es Cheste, que va en la posición número 13 con 2 victorias y 7 derrotas. No ha empezado bien este año, pero tiene una plantilla muy buena. Bueno, vamos a dar al pausa para buscar la liga madrileña. Bueno, pues en Madrid los resultados de la jornada 5 fueron Pegaso 3-Talamanca 6. Gran resultado para el equipo de Talamanca, que estrena su casillero de victorias con un pleno espectacular. Luego tenemos un Molareño 6-Alcalá 3. Gran resultado del equipo del Molar en casa. Lleva una gran racha de plenos desde la primera jornada que perdió. No ha vuelto a perder ningún partido. Alcalá suma un pleno en contra, un rosco, por segunda semana consecutiva. La otra vez fue en San Cristóbal y esto lo aleja de la lucha por el título, pese a que la anterior jornada logró un gran pleno en casa ante Rivas. Rivas se rezalse del rosco en Alcalá, logrando un pleno muy trabajado ante Corpa, que lo puso difícil, pero Rivas consiguió sacar las tres partidas. Y luego San Cristóbal sigue impresionante, todo victorias lleva. San Cristóbal 6-Monstruo 3, le visitaba uno de los equipos de revelación, que estaba empezando muy bien la temporada, pero no tuvo opción en ningún partido en San Cristóbal. El último partido de la jornada fue el Getafe 6-Torrejón 3, pleno de Getafe, que logra un gran resultado que le sitúa en la zona media-alta de la tabla. Bueno, esta jornada en Madrid no hay partidos, ya que, como hemos dicho, es jornada de puente y la siguiente tampoco habrá liga, ya que es de aplazados, aunque no hay ningún aplazado en la competición. Pero bueno, hasta dentro de dos semanas no vuelve la competición con la sexta jornada, lo cual igualarán ya con la Liga Valenciana el número de jornadas. Esta jornada, no obstante, se prevé lluviosa. En Madrid está lloviendo mucho hoy y si en Valencia está ocurriendo lo mismo y mañana ocurre, puede que muchos partidos que son en frontón descubierto se tengan que aplazar. Bueno, la clasificación en Madrid. Solo una victoria con 16 puntos. Y ahora vamos con la Liga Valenciana en esta próxima jornada. Veremos a ver si se pueden jugar estos partidos. El primer partido que vemos por aquí es Castellona contra Guadasuar. Los castellonenses no han empezado bien la competición y necesitan una buena jornada en casa para empezar a sumar más puntos. No es un rival propicio de Guadasuar, pero creemos que puntuarán logrando un 1-2. Pasamos al segundo partido, Aldaya Valenciana-Valentación. El Valenciano no puede ceder ningún partido aunque sea fuera de casa. Tendrán partidos complicados, pero creemos que sacarán un pleno. Cheste-Alcalatén, duelo de equipos que las últimas temporadas han estado muy arriba. Es difícil dar un pronóstico. Cheste en casa es muy duro. Alcalatén está demostrando un gran nivel este inicio de Liga. Pese a tener alguna baja sensible. Y vamos a apostar por el gran momento de forma de Alcalatén por una victoria parcial por 1-2 frente al equipo de Cheste. Rocafort-Portacoeli. No es una jornada propicia para que el Rocafort empiece a lograr más victorias. Portacoeli es un gran equipo. Es difícil dar un pronóstico, pero creemos que Portacoeli va a sacar las tres partidas, aunque puede tener varias partidas muy igualadas. Cuart de Poblet-Siribella. Vamos a apostar por los locales, que han tenido una última jornada mala ante el equipo de Incusa, pero es algo lógico ante uno de los grandes. En casa son bastante fuertes. Si Rebella llega con confianza, vamos a apostar por 1-2-1. Luego tenemos por aquí un Canals-Incusa. Canals no ha apuntado aún, pero esta jornada no es muy propicia para comenzar a sacar victorias. Incusa es un gran equipo que no puede dejarse ninguna partida en Canals si quiere luchar por el título. Vamos a apostar por un 0-3. Y los últimos dos partidos de la jornada son Miramar-Marquesat, duelo de equipo revelación. Dos equipos que han empezado muy bien la competición. Se enfrentan dos rivales bastante fuertes. Vamos a apostar por un 2-1 por el factor cancha a favor del equipo de Miramar, que aunque no juegan en su casa, ya que juegan en el pueblo vecino de Daimus, se conocen en este frontón ya que estarán entrenando allí estas semanas. Y por último tenemos el único partido que se juega en domingo, un Elche-Alcántera. Este partido, aunque llueva, se jugará seguro, ya que se enfrentó a un cubierto muy bueno, donde España ganó la Copa del Mundo en el 2005. Una gran recordada Copa del Mundo. Y es un partido de difícil pronóstico, Alcántera llega muy bien, pero Elche también es un equipo joven de mucha calidad, en casa muy duro. Quizá vamos a apostar por una victoria de Alcántera, pero con muchas dudas. Una victoria parcial por 1-2. Y nada, esto es todo. Y nos vemos por los frontones. Un saludo.